¡Suscríbete al canal! Subí estos videos sobre este tema de los ciervos zombies, porque estaba de moda, no lo hice por eso, realmente subía estos videos, porque quería informarles a todos ustedes, que miran estos videos, que sepan cual es la realidad sobre los ciervos zombies, y los casos que se presentaban, por ese motivo compartía varios videos, sobre los ciervos zombies, y también porque muchos de ustedes, querían saber sobre este tema, hace pocas horas un suscriptor del canal, son Gohan Zedix, una vez más, me volvió a compartir un video. Un nuevo video, sobre un nuevo caso de los ciervos zombies, digo una vez más, ya que él, ha sido la persona, que casi siempre me ha compartido la gran mayoría de casos de ciervos zombies, que fueron compartidos en el canal, muchas gracias por compartir los videos, son Gohan Zedix, Un gran saludo para ti, ya saben ustedes, que si quizás conocen sobre algún video de este tema, me lo pueden enviar por Instagram o por la página de Facebook, o también lo pueden comentar. Hace aproximadamente un mes atrás en el canal, les compartía diferentes casos de ciervos zombies, que estuvieron apareciendo, por todo internet, yo les había mostrado diferentes tipos de videos, donde pudimos observar, como los ciervos estaban evolucionando, y en otros videos, atacando a personas, tratando de morderles, Pues bueno, luego de haber subido todos esos videos, parecía ser, que ya no habían más noticias o videos sobre este tema de los ciervos zombies, por ese motivo yo ya había dejado el tema aparte y ya no subía más videos sobre esto, ya que parecía ser, que los ciervos zombies habían sido acabados, Y me decía que había encontrado un video, donde un ciervo zombie volvía a la vida, luego de que pasó un mes, parecía que todo estaba normal, y que ya se había acabado los ciervos zombies, pero realmente no era así, ya que en verdad los ciervos zombies aún siguen vivos y el video que te voy a mostrar hoy, podrás verlo por ti mismo, y tu sacarás tus propias conclusiones, antes de mostrarles el video, quería que ustedes comentaran debajo del video, ustedes realmente creen en esta enfermedad del ciervo zombie, ¿Crees que esto sea real, y en verdad se pueda contagiar en personas como lo han dicho muchas personas? Déjame tu opinión debajo del video. Bueno gente, ahora mismo les mostraré el nuevo video de los ciervos zombies, que acaba de aparecer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora mismo les mostraré dicho video, para que ustedes lo puedan ver. Bueno lo que acaban de ver, es el video que yo compartí en el canal, donde les contaba que un ciervo zombie, atacaba a un conductor, cuando este se había detenido en medio de la pista, pues eso mismo, parece haber ocurrido, en el primero video que hoy te mostré, solo que con la diferencia de que este ciervo, solamente chocó su cuerpo contra el auto de esta persona, haciendo que el auto recibiera un golpe fuerte, y quedara desforme, por ese motivo el conductor de ese auto, detuvo su auto, y bajó para fijarse lo que había ocurrido, ya que creo que cualquier persona, que está en medio de una pista, y recibe un golpe en su auto, también se detendría, para que pueda ver, ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que se levantó y salió corriendo, o quizás lo que ocurrió, fue que esta persona nunca atropelló al ciervo, y solo lo vio tirado en el suelo, y quizás su auto ya tenía un golpe, y quiso hacer un video fake sobre este tema, o también puede haber ocurrido, que si golpeara al ciervo, pero que solo le dio un golpe suave, y por ese motivo el ciervo estaba vivo, déjame tu comentario de lo que tu creas al respecto sobre esto, yo por mi parte pienso que quizás realmente, si es un ciervo zombie, con dicha enfermedad llamada caquexia crónica, y por ese motivo el ciervo no tenía ningún tipo de daño, ya que el ciervo se veía muy sano, sin ningún tipo de golpes, y por eso se pudo levantar, y salir corriendo, hasta ahora se desconoce que fue lo que pudo pasar realmente, tu comenta lo que opinas sobre todo esto. Bueno deja tu like, y comparte el video, en las redes sociales y con tus amigos, me ayudarías mucho haciendo eso, si quieres que siga trayendo más casos increíbles de los ciervos zombies, me lo puedes comentar debajo del video, también suscríbete al canal, y activa la campanita, para que así te lleguen los videos nuevos que subo, recuerda que subo videos todos los días, bueno cuídense y nos vemos más tarde en otro video más, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!